En los últimos días no se habla de otra cosa más que el supuesto peligro que implica utilizar la aplicación Zoom. A pesar de todas las noticias alarmantes que quizás hayas podido escuchar o leer en periódicos importantes, serios que supuestamente están para comunicar e informar, lo hacen de una manera bastante inexacta. ¿Zoom es peligrosa? No. La aplicación Zoom no es peligrosa. ¿Ha tenido fallos en su sistema? Sí. Y debido a esto es que se encendieron las alarmas diciendo que no es segura. ¿Tú crees que una plataforma como Zoom, que pasó de los 10 millones de sesiones en diciembre del 2019 a 200 millones de sesiones en marzo del 2020, se va a dormir en sus laureles dejando que lo destrocen en plena cima del éxito? Este tipo de fallos y peligros existen en cualquier software, en cualquier aplicación que tú descargues o utilices en Internet. Aquí el verdadero problema es otro. Existen muchos bromistas, youtubers, hackers y ciberestafadores que están aprovechando el boom o el éxito de Zoom y se aprovechan de los novatos que comienzan a utilizar la app por primera vez. Hay muchísima gente que está utilizando la Internet o esta aplicación por primera vez. En este video yo te voy a enseñar cómo puedes utilizar y configurar tu cuenta de Zoom para utilizarla de manera segura. Así que quédate conmigo hasta el final de este video. Guía para utilizar Zoom de manera segura. Te voy a mencionar cada uno de los puntos importantes que debes de tener en cuenta a la hora de configurar tu cuenta. Una vez que repasemos todos estos puntos, vamos a irnos a nuestra cuenta de Zoom a hacer estos pequeños cambios. Así que comenzamos con el punto número uno. Solicita una contraseña. Tú puedes crear reuniones y solicitar una contraseña para ingresar a la sesión. Dentro de la configuración, cuando creas una sesión, te pide activar o desactivar la opción de utilizar una contraseña. Esta contraseña tú la puedes editar. Te da una por defecto, pero tú puedes cambiar esos números por alguna otra palabra que quieras utilizar y cambiarla y utilizar diferentes contraseñas cada vez que crees una sesión. Es importante que compartas esta contraseña de forma segura solo con tus invitados. Cuando tú configuras o creas una reunión, te da una URL o te da todo un texto que puedes compartir, incluyendo la contraseña. Si vas a compartir esta reunión públicamente, por ejemplo, en las redes sociales, puedes compartir la URL, pero la contraseña deberías solo de compartirla de manera privada. Una vez que compartes esa URL, los invitados para poder ingresar a esta reunión deberán de hacerle clic al enlace, pero además requerirán ingresar a la reunión con esa contraseña. De otra manera, no van a poder entrar y esto va a evitar que otras personas no autorizadas entren a tu reunión. Punto número 2. Activa la sala de espera. Existe una función que se llama sala de espera. Si tú no la activas, esto es lo que pasa. Las personas pueden ingresar al enlace mucho antes de que el organizador, en este caso tú, ingresen y entre ellos puedan hablar. Esto no es bueno porque tú no sabes qué es lo que está pasando en ese momento. Cuando tú activas la sala de espera, las personas van a poder entrar a la sala, pero no van a poder interactuar entre ellos. De esta manera, la sesión va a empezar solamente cuando el anfitrión, o en este caso tú, el creador de esta reunión, ingrese. Una vez que tú ingreses, se abre la sala para todo el mundo y ya pueden interactuar. Punto número 3. No compartas la ID de tu reunión. Cada usuario individual tiene una ID que se puede utilizar para reuniones una y otra vez. Si tú llegas a tener problema con esta ID de reunión, tienes que saber que puedes cambiarla en cualquier momento. Más adelante, recuerda que te voy a dar un tour por las configuraciones para que sepas dónde cambiarla. Punto número 4. Envía enlaces a reuniones directamente a las personas. Se recomienda que no lo publiques en las redes sociales o que no estén abiertos estos enlaces públicamente, porque otras personas podrían tener acceso a esta reunión. Si trabajas en internet y haces clases online o webinars o talleres, nosotros usualmente compartimos ese enlace y no tenemos control de quién va a acceder a esa reunión. Si en cierta manera necesitas compartir ese enlace públicamente, más adelante te voy a enseñar cuáles serían las configuraciones que tienes que hacer una vez que comience tu taller o tu webinar. Punto número 5. Deshabilita el uso compartido de pantalla de los participantes o el uso compartido de archivos. Esto va a evitar que tu reunión sea secuestrada por otros y que ellos permitan compartir contenido no inapropiado. Eso es lo que se ha venido viendo en los últimos días. Las personas entran a las reuniones y comparten pantalla o activan su cámara y están mostrando cosas no deseadas. También hay que tener mucho cuidado porque hay personas que entran y por medio del chat pueden escribir o enviar enlaces. Si tú le das clic a uno de esos enlaces, puede que tenga un virus, pueden que puedan acceder a tu computadora y manejarla de manera remota. Así es que estas configuraciones tú las puedes tener por defecto en tu cuenta. Más adelante lo vamos a ver para que puedas evitar que otras personas no deseadas compartan archivos o compartan su cámara. Si las activas por defecto que quedan cancelada la compartición de archivos o compartir pantalla, más adelante durante la reunión tú lo vas a poder desactivar de manera manual. Así es que no habrá problema. Número 6. Bloquea las reuniones una vez que todos hayan unido. Esta opción es muy buena para, por ejemplo, para maestros que saben que tienen cierta cantidad de alumnos. Supongamos que 15 alumnos una vez que ya ingresaron a la clase o puedes poner como regla llegar puntuales porque 5 minutos después se desactiva o se bloquea la reunión y ya no vas a poder entrar. Eso lo podemos hacer. De esta manera, al bloquear la sesión, por ejemplo, si empezábamos a la 1, a la 1 y 5 se cierran las puertas. Podemos bloquear nuestra sesión y no van a poder entrar. Solamente las personas que entraron antes de ese tiempo van a poder estar ahí. Bloqueamos nuestra reunión y eso va a evitar que personas no autorizadas entren mientras nuestra llamada está en sesión o nuestra clase. Siguiente punto, que es el punto número 7. Evita publicar fotos de tus reuniones en Zoom. Esto también lo están recomendando. Vuelvo a repetir, muchos de los que trabajamos en internet y damos talleres, webinars o clases online, pues nos gusta en cierta manera compartir capturas de las personas que asistieron a esa clase. Se recomienda tener cuidado con estar promoviendo esta clase de imágenes porque las personas que se dedican a hackear los sistemas, pues pueden seguir a esas personas y saber quiénes son las personas que están utilizando esta aplicación. Recomienda no publicar esta clase de imágenes. Muchas personas lo hacemos. Solamente tienes que tenerlo en cuenta. Punto número 8. 8. Deshabilita la opción permitir que los participantes eliminados vuelvan a unirse. Esta opción es muy interesante. Si encuentras a una persona que entró a molestar o está compartiendo pantalla o no fue invitado, tú lo puedes eliminar. Es un participante no autorizado. Si tú deshabilitas esta opción, las personas no van a poder recuperar el acceso a la reunión utilizando la misma cuenta, ¿ok? Quiere decir que en esa sesión con su misma cuenta no va a poder ingresar a menos de que ingrese con otra cuenta. Pero dentro de tu sistema, esa persona no va a volver a ingresar. Punto número 9. No utilices tu cuenta de Facebook o Google para iniciar sesión en Zoom. De esta manera, te ayudará a proteger más la privacidad y limitar la cantidad de información que Zoom, Facebook o Google puede recopilar sobre ti, ¿ok? Entonces, cuando tú abras la cuenta, y esto es bien importante, creo que en los últimos tres días tú necesitas tener una cuenta de Zoom para poder utilizarla. Yo he estado dando clases gratuitas por Zoom. Y en la última clase, muchas de las personas no tenían problema para ingresar. Y esto se debe a que muchas personas descargaron la aplicación y la estaban utilizando sin siquiera abrir una cuenta. Ahora es necesario, por seguridad, por tu seguridad y las personas que están impartiendo la clase, que tú abras una cuenta, ¿ok? Entonces, se recomienda que lo hagas creando un usuario y contraseña y que no inicies sesión utilizando la aplicación de Facebook o utilizando tu correo. Punto número 10. Ten cuidado con los correos electrónicos de Pitching como temática de Zoom. Estos, estas personas pueden pretender ser Zoom o otra aplicación, por ejemplo, en PayPal. A mí me pasa mucho que me envían correos pretendiendo que son de la compañía de PayPal, ¿ok? En este caso van a ser, van a pretender ser de la compañía de Zoom. Y tú lo puedes ver, cuando recibas uno de estos correos, tienes que verificar bien la persona que lo envía. Usualmente cambian, por ejemplo, Zoom.com, ya sabes que es el sitio web oficial. Esta puede variar, por ejemplo, Zoom.Customerservice.com y aparentar que son. Ojo con los enlaces que tengan esos correos. Si tú le llegas a dar clic a ese enlace, ¿ok? Prácticamente les estás entregando el acceso a tu computadora, a descargar un archivo, a entregar un archivo malicioso con un virus. Te pueden también robar las credenciales de tu usuario. En fin, estas personas son bien freaky y hacen muchísimos daños a las personas. Ten cuidado con esta clase de correos. Verifica que sea de la cuenta oficial. Por lo regular, estas aplicaciones nunca te van a enviar ningún correo. Si tienes dudas, tú puedes llamar al Customer Service, al servicio al cliente de la compañía, no solo de Zoom, de cualquier otra compañía que estés utilizando. En este caso, yo te mencioné PayPal porque con PayPal me ha pasado muchísimas veces de que me envían correos acerca de mi dinero. Usualmente tienen un enlace. Si tú le das clic a uno de esos enlaces, pueden enviarte un enlace malicioso, un archivo con malware y robarte tu identidad. Seguimos con el punto número 11, que es el último. Mantener Zoom actualizado. Esto es bien importante. Muchas personas descargan la aplicación y cuando les aparece actualizar la aplicación, lo ignoran. Cada que una aplicación te pida actualizar es porque hay mejoras. Mejoras de seguridad, mejoras de privacidad. En este caso, en las últimas semanas o en esta última semana, Zoom ha actualizado dos veces su sistema. Debido a todos estos problemas que estaban sucediendo con Zoom, Zoom ha tenido que implementar. Cuando una herramienta, una plataforma está teniendo problemas, actualiza inmediatamente su sistema interno, hace unos cambios y después a ti te llega un mensaje. Cuando intentas ingresar en tu cuenta, quizás tienes que volver a ingresar tus datos, actualizar y no te debe de dar miedo de actualizar. Lo hace por tu seguridad. Si tú no actualizas, los nuevos cambios no entran y tú sigues siendo vulnerable. Así es que, por favor, cada que te aparezca esa actualización, tómate el tiempo para actualizar la aplicación. De esa manera, todas las mejoras de seguridad y privacidad, pues las vas a tener. Hasta aquí los puntos muy importantes. Ahora nos vamos a ir a nuestra aplicación de Zoom. Desde el sitio web, zoom.us-signin, vas a tener que ingresar con tu usuario y contraseña. Yo en esto, yo sí he utilizado mi cuenta de correo. Yo no he tenido ningún problema. Soy muy cautelosa en la manera en que utilizo mis herramientas. Bien, vamos a ir a la parte, una vez que ingresamos a nuestra cuenta, vamos a ir a la parte de configuración. Aquí en configuración empiezan las preguntas que debes de tener en cuenta. La primera, video del anfitrión y video de los participantes. Puedes activar o desactivar si quieres tú como anfitrión, cuando entres a la reunión, que tu video esté encendido. Yo usualmente siempre lo dejo apagado. Me gusta entrar a cualquier sesión con el video y audio apagado para no molestar. Ok, para verificar que esté todo bien. Y una vez que me sienta bien, puedo encender mi cámara y encender mi micrófono. Igual para los participantes. Puedes activar de que cuando la persona ingrese, esté activa su cámara. También siempre le recomiendo tener apagado. El tipo de audio, determinar cuántos participantes se pueden unir a la parte de audio de la reunión. Puedes elegir teléfono y audio de la computadora, solo teléfono o solo audio de la computadora. Esta por defecto la puedes dejar como teléfono y audio de la computadora. No necesitas cambiarla. Aquí está la unirse antes que el anfitrión. Permitir que los participantes se unan a la reunión antes de que llegue el anfitrión. Esta debe de estar apagada. Si tú quieres que ellos se unan antes a la sala, antes de que tú la inicies, la activas. Yo ya te la recomendé anteriormente en los puntos importantes que esta se debe de mantener apagada. Usar ID de reunión personal al programar una reunión. Cuando tú abres una reunión rápida dentro de la aplicación de Zoom, por ejemplo aquí, nueva reunión, se abre desde una misma ID, Zoom ID de la participante. Ese es mi número de ID. Te lo estoy mostrando en este momento. Me va a tocar cambiarlo más adelante. Es ID, si llegas a tener problema, porque las personas si la tienen se pueden unir. Por ejemplo, yo abro la sesión y si una persona tiene ese ID puede ingresar a esa sesión sin ni siquiera ser invitada. Si llegas a tener problema con ese ID, déjame decirte que la puedes cambiar y ahorita lo vamos a ver. Entonces siempre se mantiene apagada. También aquí usar auditorio personal apagada. Solo los usuarios autentificados pueden unirse a las reuniones. Esta la deberíamos de tener encendida. Otra es solicitar contraseña al programar nuevas reuniones. Activada. Requerir una contraseña para las reuniones instantáneas. Activada. Se requiere una contraseña para la ID de reunión personal. Esta es mi contraseña. La voy a cambiar. Una vez que ya te la muestro, ya no es segura. Muchos hackers la pueden estar viendo. Así es que me va a tocar cambiarla. No hay problema por eso. Aquí si le pasas el lapicito, puedes cambiarla en cualquier momento. Si en este momento estás utilizando y piensas que puedes tener problemas, cambia todas las contraseñas. Incluir la contraseña en el enlace de la reunión para permitir el acceso con un solo clic. Ojo. Activa esta opción. Cuando creas la reunión y te da la opción de copiar el enlace y la contraseña. Te va a dar toda la información, pero tú tienes que dividirla y solamente compartir el enlace. La contraseña tienes que compartirla de manera segura. Ahorita lo vamos a ver. Los participantes que se unan por teléfono precisan de contraseña. Puedes activar sí o no. Silenciar a los participantes una vez que entren. Siempre me gusta tenerlo activado para que no interrumpan la clase. Recordatorio de una reunión próxima. Si estás creando clases, reuniones muy constantemente, para que no se te olvide, lo puedes activar. El chat. Este punto es bien importante. El chat. Permitir a los participantes de la reunión que envíen un mensaje visible para todos los participantes. Bien. El chat debe de estar activo si quieres que lo utilicen. Ahora, si solamente es un, no sé, un webinar, una clase donde no quieres que nadie le esté comentando, que más bien activen su micrófono, desactívalo. A mí me gusta utilizar el chat, pero hay una opción que debes de bloquear. Chat privado. Permitir que los participantes de la reunión envíen un mensaje uno a uno privado. Esta opción, si eres un profesor, te recomiendo mantenerlo desactivado. De manera que los alumnos, entre ellos, no van a poder estar hablando. O quizás si entra otra persona extraña, se te llega a colar a tu sesión, puede estarle enviando enlaces de manera privada o solamente un mensaje de manera privada. Vamos a tratar de bloquear esta opción para que no existan esa clase de mensajes privados detrás de ti, no sabes lo que está pasando. Para tener más control, es mejor no activar esta opción. Guardar automáticamente los chats. Tampoco lo recomiendo a menos de que se haya compartido información importante. Yo recomendaría que se apagara para que nadie pueda descargar o tener como copia y lo pueda utilizar, no sé, en contra de alguien o como prueba de algo de lo que se compartió en esa clase. Reproducir sonido cuando los participantes se unen o salen. Esta opción siempre te recomiendo tenerla apagada. Estar escuchando ese tin, tin, cada vez que una persona entra o sale es muy odiosa durante la clase. Si estás grabando especialmente, no queremos utilizar o escuchar esos ruidos. El siguiente punto es la transferencia de archivos. Esta yo te recomiendo tenerla apagada por la simple razón de que pueden estar enviando archivos con malware, con archivos que puedan dañar tu sistema o que te puedan hackear tu computadora también. Entonces, vamos a apagarla. Más adelante, durante la sesión, tú puedes activar esa opción de manera manual, pero siempre te recomiendo que la tengas desactivada para que nadie pueda compartir archivos. Comentarios para Zoom. Está activa, pero lo voy a apagar en este momento. Comentarios para Zoom. También puedes hacer encuestas si quieres activarla. Yo lo tengo como desactivado. Anfitrión conjunto. Esta opción puedes activarla para darle el control a otra persona. Si de pronto tú como anfitrión te tienes que salir, puedes pasarle los controles a otra persona. Tiene la opción de votación. Mostrar siempre la barra de herramientas de control de la reunión. Sí, queremos que siempre esté visible. Mostrar las ventanas de Zoom durante la compartición de pantalla. Sí. Uso compartido de la pantalla. Aquí es donde puedes tú bloquear que nadie pueda compartir pantalla, que solo sea el anfitrión o todos los participantes. Si estás dando una clase y de pronto necesitas que otras personas también compartan su pantalla, lo puedes hacer de manera manual dentro de la sala. Ahorita vamos a verlo. Pero por defecto, yo siempre lo pongo que solo el anfitrión pueda compartir pantalla. Y aquí la siguiente opción es quién puede comenzar a compartir cuando otro está compartiendo. Solo el anfitrión se pone por defecto y no se puede cambiar. Desactivar la compartición de escritorio y pantalla para los usuarios. La puedes activar. Anotación, pizarra, permitir a los participantes compartir una pizarra. Se puede activar. Control remoto. Durante el uso compartido de la pantalla, la persona que comparte puede permitir a otras personas que controlen el contenido compartido. El control remoto es muy usada, es muy utilizada, especialmente cuando tú le estás enseñando a alguien lo que tienes que hacer y no entiende bien el proceso. Tú puedes tomar control. Tienes que pedir permiso a esa persona para poder tener control de su computadora. Y esa persona lo puede aceptar o no. Igual si lo acepta, lo puede cancelar en cualquier momento. Comentarios no verbales. Permitir que los participantes eliminados vuelvan a unirse. Esta opción se apaga. Si tú eliminas a una persona, no queremos que se vuelva a unir. Así es que la dejamos apagada. Permitir a los participantes que cambien su nombre. Esta opción la tenemos que tener encendida para que ellos puedan cambiar su nombre. Permitir que las personas puedan activar un fondo virtual. Todas estas de subtitulado, guardar subtítulos, las tengo apagadas, no es necesario. Esto me parece interesante, identificar a los participantes invitados en la reunión o el seminario web. Los participantes que permanezcan en su, que pertenezcan a su cuenta pueden ver si hay un invitado, alguien que no pertenece a su cuenta. Ok. Y de esa manera lo podemos eliminar. Entonces lo puedes activar o desactivar. Grupo de respuesta en el chat. Todas estas te recomiendo tenerlas apagadas. La sala de espera. Sala de espera. Los participantes no pueden unirse a una reunión hasta que un anfitrión los admita individualmente desde la sala de espera. Si la sala de espera está habilitada, se desactiva automáticamente la opción para que los participantes se unan a la reunión antes de que llegue el anfitrión. Esto es importante tenerla activada. Todos van a ir a la sala de espera. Mira, aquí tú puedes editar el mensaje que les va a aparecer cuando le dan clic en el enlace de invitación. Les va a aparecer este mensaje. Por favor, espere. El anfitrión le permitirá ingresar muy pronto. Incluso puedes aquí agregar un mensaje personalizado. Con esto, tú te cercioras de que nadie pueda entrar antes que tú a la sala. Que tú les des acceso de manera individual. Ojo, cuando tú activas esta opción e inicias la sesión, te va a aparecer en la parte superior derecha las personas que están esperando. Y tú le debes dar clic manualmente. Una vez que tú ya estás dentro, tú puedes desactivar esa opción, ¿ok? Para que todos puedan entrar sin necesidad de estar esperando. Permitir transmitir reuniones en vivo. Primero, recibir un mensaje, correo electrónico cuando la grabación esté disponible. Tú puedes grabar la sesión. Si tienes el plan pro, tú puedes grabarlo en la nube y te envían un correo cuando la grabación esté disponible. No necesitas cambiarlo. Cuando los asistentes se unen a la reunión antes de aquel anfitrión, esta opción te envía mensajes si alguien ya está en la espera. Si alguien entró antes que tú a la reunión y está en la sala de espera, te va a llegar un mensaje. Bueno, hasta aquí, estas son las configuraciones que tienes que tener en cuenta. Como te digo, tienes que entrar a tu cuenta de Zoom. Zoom, ingresar con tu usuario y contraseña y venir aquí a la parte de configuraciones. Ok, en mi perfil puedes cambiar la ID personal de la reunión. Esta, en este momento, después de terminar esta reunión, voy a cambiar mis datos para no tener problema después con que alguien me jaquee la cuenta. Tú lo puedes editar, puedes cambiarlo, cambias la numeración o una palabra y le das clic a guardar cambios. De esa manera puedes cambiarlo. Como anfitrión, tienes que saber qué controles existen dentro de tu sala para que los puedas manejar a la perfección o tratar de manejarlos o tener a alguien que te ayude cuando estés impartiendo clases o haciendo un webinar o un taller si no estás familiarizado con alguno de los controles. Uno de los nuevos controles que tenemos es el de seguridad. Si tú le das clic aquí, la primera opción es bloquear la reunión. Te comenté anteriormente que una vez que ya esté tu clase, tu webinar, que estén todas las personas que quieras reunir en esta sala, puedes bloquear la reunión. Si la bloqueas, las personas que lleguen tarde o quieran acceder no van a poder hacerlo. Si abres la sala y todavía no es la hora de comenzar, puedes habilitar la sala de espera, que quiere decir que aunque tú estés dentro de la sala y tu reunión esté a punto de comenzar, tú puedes activar o desactivar el acceso a la sala inmediatamente. Si vas a comenzar la reunión, abres tu sala y como tú ya estás en tu sala, entonces sí, deshabilita esta opción, que quiere decir que las personas ya no tienen que esperar, pueden entrar a la reunión, inclusive si tu reunión todavía le falta tiempo para comenzar. Pero como tú estás dentro de la sala, tú vas a tener el control. Otra opción es la de compartir pantalla. Ahorita no tengo ninguna flechita. Si le pongo la comita, quiere decir que doy permiso a que otras personas puedan compartir pantalla. Al igual que el chat, si la desmarco, quiere decir que nadie va a poder enviar mensajes. Permitir que se cambie el nombre, también la puedo desmarcar, ¿ok? Y las personas no van a poder cambiar su nombre. Si quiero que las personas puedan cambiar el nombre, la señalo. El chat, si quiero que utilicen el chat, también la señalo. Si quiero que puedan compartir pantalla, la activo. Otros controles que tienes que tener en cuenta es la de grabar. Si tienes la versión Pro, te permite grabar en tu computadora, que quiere decir que si la grabas, una vez que termine la reunión, esa grabación se va a descargar en tu computadora. Ahora, si tienes la opción en la versión Pro, de grabarla en la nube. Algunos beneficios de grabarla en la nube es de que vas a poder compartir esa grabación con un enlace e inclusive activar la opción o la función de que puedan descargarla. Así es que si vas a descargarlo en tu computadora, no vas a poder compartirlo. Vas a tener que subirlo a YouTube o a Vimeo para después compartirlo. Si lo grabas en la nube, te permite compartir la grabación con un solo enlace y las personas inclusive lo pueden descargar siempre y cuando tú actives esa función. Otros controles que tienes es aquí en la parte del chat. Puedes darle clic a invitar. Puedes invitar a los contactos que ya tengas. Copiar la dirección de la página web. Copiar la invitación. La contraseña de la reunión está aquí. Puedes compartir por email. Eliges cualquiera de los tres para enviar la invitación. Puedes silenciar a todos al darle clic. Silencias a todo mundo antes de comenzar la clase o reunión. Silencias a todos. Puedes activarlos con un solo clic. Aquí en el signo de más tenemos más opciones. Silenciar a los participantes en la entrada. Aquí automáticamente se les silencia el micrófono cuando entra en la persona. Si quiere hablar o activar su micrófono, lo tiene que hacer manualmente. Permitir que los participantes cancelen silenciar ellos mismos también. Bien, puedes permitir que la persona desactive el mute que se le puso a su micrófono y pueda hablar. Tocar el timbre para entrada y salida. Esta no te la recomiendo porque es una campanita que suena cada vez que una persona entra o cada vez que una persona sale. Si la clase ya comenzó, ese ruido puede ser algo odioso de escuchar. Permitir que los participantes cambien su nombre ellos mismos. Pues sí, esa opción debería de estar disponible porque algunas personas se llegan a conectar desde su teléfono. Y algunas veces si no han configurado su cuenta, no les aparece su nombre y ellos lo pueden hacer de una manera muy fácil. Aquí tienes otra vez la opción de bloquear la reunión. Recuerda que acá también lo tienes en seguridad, bloquear la reunión. Ok, esto te permite bloquear, cerrar tu sesión y no dejar que nadie más entre. Habilitar la sala de espera. También la tienes aquí en seguridad para que dejes esperando a las personas y no puedan entrar sin que tú les des acceso. Todas estas opciones, independientemente de hacer la configuración en tu perfil de la página de Sumo Oficial, aquí las puedes hacer manualmente estos cambios, ok, en cada una de tus sesiones. Como puedes ver, tú puedes utilizar la aplicación sin ningún problema y de manera segura. Solo tienes que seguir los pasos que te recomiendo en este video y no tendrás ningún problema para utilizarlo en tu trabajo o con tus estudiantes. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. También te invito a que lo compartas con tus amigos o en tus redes sociales. Y si tienes alguna pregunta, no olvides de dejarla en los comentarios que yo misma lo responderé. Hasta un próximo video.